Hola gente que está con vosotros, oye para los ingenieros de audio, con mucho cariño Oye por ahí, con mucho cariño, por favor, un poquito más de bonitón Adiós gente, con mucho cariño, en parte de la Alta Osteco Se llama que es el de Los Romos Nuevos, y ya está sonando en la radio muchachos Así que pídalo ahí, en la calle 590, el tema se llama DIVES, si vale la pena Los Romos Nuevos de Alta Osteco, en esta noche, ¡vamos a verla! ¡Adiós, de los ángeles! 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 ¡Adiós, de los ángeles!